Y mira como el fiscal titular de Venezuela, de forma burlona, dice nosotros le permitimos salir del país a él, pero no le permitieron salir con su familia. Y yo lo planteo en términos humanos, Edmundo González Urrutia salió en aras de proteger el bien supremo que es la vida humana, pero sobre todo salió, Petro no está muy lejos. No, pero Petro tiene la dificultad de que en Colombia lo vuelan. Los colombianos no están como en Venezuela. En Venezuela hace más de una década que prohibieron las armas, en Colombia no. Y bien hizo el presidente Abinader en explicar de que en la República Dominicana, y es cierto, nosotros lo hemos convertido en una potencia regional sobre el mantenimiento de aeronaves. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo con las salidas del mundo del territorio venezolano? Yo te diría en frío, está adelantando la Navidad. Un caso especial. El genio en Venezuela, el maquiavélico, es porque hay muchas personas que dicen, ya se queda maduro en el poder, con las salidas del mundo. No, no se trata de eso. Eso mismo pasa con el poder. La gente lucha desde la oposición por hacer transformaciones desde el poder, y una vez llega al poder, se convierte en monstruo, unos a una dimensión mayor que otros. Pero en Venezuela, yo lo vi en Venezuela una semana antes. Hay personas que me dijeron a mí, nosotros sabemos que vamos a ganar, pero no nos van a entregar el poder. El comentarista que está frente a mí ahora mismo se ha hecho viral en América Latina a través de esta plataforma, analizando la situación de Venezuela, y una vez más está aquí. Y en esta ocasión tenemos como punto de partida la, entre comillas, huida de Edmundo González Urrutia, de este de momento polémico país sudamericano. Así que acompáñenos hasta el final de esta conversación. Janelle Ferreras, ¿se puede decir que el escape, la huida, en fin, como le quieran decir de Edmundo, es básicamente el colofón de las pretensiones de cambiar el statu quo en Venezuela? Bueno, saludos a Neudi. Yo creo que la salida de Edmundo del territorio venezolano ha dejado a más de uno sorprendido. Primero, porque gran parte de la población venezolana se mantiene en pie de lucha respecto al tema de la democracia que fue emanada el 28 de julio de este año. Sin embargo, la mayor información sobre la pertinencia en la calidad de vida de Edmundo respecto a la dictadura de Maduro ha salido a flote. Todo indica que las pretensiones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, era precisamente eliminar a Edmundo González físicamente y preparar una trama para adjudicarle a María Corina Machado la autoría intelectual del crimen. ¿Qué está pasando a partir de la salida de Edmundo? La posición que fija María Corina Machado, que ha sido a todas luces, con todos los actores que en los últimos 15 años o 25 años ha combatido al chavismo en este cuarto de siglo, es posiblemente la única figura que ha demostrado valor de quedarse en el territorio. Si usted evalúa a los otros actores que políticamente han enfrentado al régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela, es precisamente María Corina la que se resiste a salir del territorio y, como se dice en el buen dominicano, es la más retada, es la que tiene mayor fortaleza, incluso es la que tiene los ovarios, para darle el mérito a la mujer, con mayor fortaleza colgante. Marina Coría Machado ha dicho, yo no me voy de Venezuela, pero apoyo y quiero que la democracia libre en Europa y en América Latina reconozca al presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia. Ahora, yo creo que aquí hay un cálculo, que no se hizo en principio, que ha producido el malestar del presente. Porque hay muchas personas que dicen, ya se queda maduro en el poder, con la salida del mundo. No, no se trata de eso. Hay que estar en carne viva en Venezuela para saber qué se siente bajo el hostigamiento de un gobierno que no tiene límites a la hora de eliminar o torturar a una persona. Pero yo creo, en el fondo, que la oposición falló en un cálculo. Debieron de saber, en principio, de que la figura que iba a representar el testaferrato de la nueva revolución, porque eso es lo que es Edmundo, un testaferro de la lucha de María Corina Machado, que era la figura que debió ser candidata a la presidencia de Venezuela y que los propios organismos que le impidieron a ella inscribirse son los propios organismos que han validado el fraude. Pero María Corina no se inscribe. ¿Y selecciona a quién? A una mujer aguerrida que se llama Corina Lloris. Pero esa mujer tiene también algunos años en su vida. O sea, no es una mujer joven, no es una mujer de vanguardia. Es una mujer que está prácticamente en la madurez de su vida política y social y que no va a representar una sombra hacia el futuro. Cuando se le impide a ella también inscribirse, ¿quién es el sustituto de la sustituta? Es Edmundo González Urrutia, un diplomático, catedrático de 75 años de edad. Aneudi, desde el principio de la civilización, los seres humanos tenemos un gran componente que es el enemigo y el obstáculo principal del desarrollo de la humanidad. Vamos a ver. El ego del hombre. Desde la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, el hombre ha tenido que combatir con el ego. ¿Por qué razón la oposición venezolana no seleccionó a una figura joven que esté dispuesto a entregar las dos variables en esta oposición? ¿Cuáles son las dos variables que una figura de oposición verdadera tiene que entregarle al pueblo venezolano en este momento? Primero, su libertad. Y segundo, hasta su vida si fuera necesario. Si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo con la salida de Edmundo del territorio venezolano? Yo te diría, en frío, que sí, que estoy de acuerdo. Aunque encaliente el ego de que mantenga la lucha, la vida. No, 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 no. En frío, te digo que sí. ¿Por qué? Porque Edmundo no es una figura política que estaba detrás del poder en Venezuela. Edmundo no es una figura que tiene años de lucha en la calle venezolana. Edmundo tiene una vida acomodada, como es diplomático, como catedrático, como un hombre de familia, y que se prestó para ser la figura que ese consenso de la oposición seleccionara para representarlo en las urnas. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo tan bien que el 72% de los venezolanos votaron por Edmundo y no por Maduro. Pero cuando se pone la jugada chiquita, como se dice en el algod deportivo, la gente no puede exigirle a Edmundo que se quede en Venezuela porque Edmundo no aguanta una semana en prisión. Edmundo no aguanta un centro de tortura. Edmundo no aguanta una semana sin comida dentro de una cárcel prácticamente sin luz. Entonces hay que entender el componente humano de un hombre de 75 años de edad que prefirió de forma inteligente salir de Venezuela para preservar su vida. Y ahora viene entonces lo que se llama el reconocimiento internacional a una figura donde la mayoría de los congresos de diferentes países libres lo van a recibir en su condición de presidente electo. Ahora, precisamente, tú dices en frío, dices que estás de acuerdo. Y yo lo planteo en términos humanos. Edmundo González Urrutia salió en aras de proteger el bien supremo que es la vida humana. Pero sobre todo salió de allí porque aquello que amenazaba su existencia física era o es un absurdo, por así decir. Y cuando tú describes el tema aquel de las celdas oscuras, de la semana sin comer, de la tortura, quienes te escuchan dirán, Anel está exagerando. Y yo respondo, no, no está exagerando porque se trata del poder. Esto ya no es Nicolás Maduro, esto ya no es Dios dado cabello. Esto ya es o esto ya va de que esta gente han tejido un tema ahí de poder que cuando hay una variable que amenaza ese status quo, esa variable hay que desintegrarla como sea. Entonces, cuando el poder se sienta amenazado, y aquí quizás me voy a una hipérbole pero real, cuando el poder se sienta amenazado, ya sea un gobierno democrático, ya sea una dictadura, la única diferencia es que en un gobierno democrático hay capas de supervisión, pero cuando el poder se sienta amenazado, es implacable. Y además, en Venezuela se levantaron todos los muros de contención social. Hay una película, y me gusta siempre traer el séptimo arte con los ejemplos de la vida política, porque yo creo que es importante a través del poder blando del séptimo arte, nosotros empezar a entender el comportamiento humano. Aneudí, el poder es una enfermedad que corrompe al más santo de los inmortales. Yo escribí ayer en un tuit, Daniel Ortega, el primer presidente de la Nicaragua Libre, se ha convertido en un monstruo en el poder. Pero hay una película que se llama El Señor de los Anillos, una saga muy conocida en el territorio latinoamericano y nacional, donde un joven, Frodo de la comarca, le entregan un anillo para llevarlo al lago del fuego y destruirlo. Y Frodo pasa películas, horas, años, meses, transitando con el anillo de fuego, y cuando llega al borde del lago del fuego, que ya está a punto de destruir el anillo para terminar con todos los males de la humanidad, Frodo dice, no, yo no lo voy a entregar, este anillo es mío. Eso mismo pasa con el poder. La gente lucha desde la oposición por hacer transformaciones desde el poder, y una vez llega al poder se convierte en monstruos unos a una dimensión mayor que otros. Pero en Venezuela no hay una iglesia católica que pueda servir de contrapeso social. No hay un rector de universidad que pueda servir de contrapeso social. No hay una línea de comunicación que pueda servir como equilibrio social. No, en Venezuela solamente hay una fracción, lo que diga Dios dado y maduro. Interesante esto de la inexistencia de mecanismos de contrapeso en esa sociedad, porque entonces cuando escuchamos eso, de inmediato nos remitimos a María Corina Machado. ¿Qué le queda a ella ahora entonces? Que incluso ha trascendido que supuestamente había diferencias, diferencias entre ella y no tanto Edmundo, sino la familia de Edmundo que le estaba exigiendo a María Corina Machado en torno a la necesidad de que él saliera cuanto antes de Venezuela. Parece ser que ella quería que él se mantuviera en el país. No, es que se trata de una lucha en conjunto. Realmente la decisión de Edmundo salir del poder, ella lo ha consensuado y ha dicho que temía por su vida. Y realmente hay que reconocer que si eliminan Edmundo, puede ser que la lucha concluya a ese nivel, a nivel legal, de quién es el sucesor de Maduro respecto a unas elecciones. Lo mismo no sucede con María Corina Machado, porque ella no fue candidata, ella simplemente es una activista. Y todo el mundo sabe que la verdadera líder de la oposición venezolana es María Corina Machado. A tal punto de que si Edmundo finalmente se juramenta en enero del 2025 como presidente, como la mayoría entendemos que va a suceder dependiendo de lo que suceda el 5 de noviembre en Estados Unidos. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juegue la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque... Si son muchos números que usted tiene, pues yo me equivoco, bueno. Es muy probable que Edmundo decida, a través de una ley especial o alguna convocatoria de referéndum, adelantar las elecciones en Venezuela en dos años. Y permitirle a María Corina Machado que se presente en una democracia libre y verdadera. Y yo creo que es de justicia. Porque exigirle que él renuncie y que la entrega a ella rompe los parámetros democráticos y constitucionales del Estado venezolano. Eso no puede ser. Él tiene que juramentarse. Y tiene que tratar de ser un presidente de transición. Que le permita entonces a las Fuerzas Armadas de Venezuela, al CNE, al Tribunal Supremo y a todos los organismos del Estado venezolano, adelantar unas elecciones libres, con democracia verdadera, incluso que le permita a los 8 millones de venezolanos votar desde el exterior o que regresen a la patria. Ahora, el hecho de que el avión que lo fue a buscar de las Fuerzas Armadas Españolas vaya a Venezuela, eso conlleva un permiso del Estado venezolano, pero ese avión luego viene a República Dominicana y finalmente se va a España. Pero llega a República Dominicana en el mismo momento que Anthony Blinken está en el país. ¿Esa triangulación no te da alguna sospecha? Mira, él pidió asilo en la Embajada de los Países Bajos. Luego de ahí se traslada a la Misión Diplomática Española y el avión despega de Caracas y aterriza en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, según la fuente de las personas que estuvieron involucradas en la operación, porque fue una operación muy secreta, a tal punto que el propio abogado de Edmundo dijo, él no se va de aquí. ¿Por qué él dice que no se va de aquí? Porque a pesar de que el gobierno de Venezuela autorizó el salvoconducto del candidato presidencial electo Edmundo González Urrutia, eso no significaba que había intención de eliminar al exdiplomático y presidente electo. En Venezuela hay una serie de incontrolables que no están operando en la negociación de la diplomacia internacional. Te dije en una ocasión que mientras Diosdado Cabello dirige el aparato represivo del Estado venezolano, Nicolás Maduro es una especie de canciller supremo de Venezuela. Y mira cómo el fiscal titular de Venezuela, de forma burlona, dice nosotros le permitimos salir del país a él, pero no le permitieron salir con su familia, salió solo con su esposa. Su hija, la mayor hija de Edmundo González Urrutia, no le permitieron salir y sigue viviendo en Caracas. Pero mira, una idea que se desprende... Escúchame, y llega aquí porque mecánicamente o logísticamente es importante abastecerse de combustible para despegar hacia España porque posiblemente en el aeropuerto de Maiketía ni combustible le dieron al avión español. Ok, hay una idea que se desprende de lo que dijiste anteriormente, del plan de aniquilar físicamente a Edmundo González Urrutia. De haberse consumado eso, le hubiese sido imposible en lo adelante a María Corina Machado reactivar el libreto de una figura de fachada para conquistar el poder. Es decir, y ahí puedo comprender los motivos que tenía entonces el régimen para desaparecer físicamente a Edmundo. El mensaje de que quien ose hacer eso tiene ipso facto su vida comprometida. Y hay dos guerras en Venezuela. Hay una guerra por las libertades del pueblo venezolano, pero hay una guerra mediática. Los venezolanos han copiado el libreto muy bien de Cuba y se han hecho expertos en dimes y diretes. Edmundo González Urrutia hizo lo correcto en salir. ¿Por qué? Porque en Venezuela no había garantía de su vida. Uno. Y no hace nada la lucha venezolana con un Edmundo muerto que con un Edmundo recibido, por ejemplo, recientemente por el Congreso Español y por otros países que van a empezar a invitarlo en su condición de presidente electo. Ahora, ¿se puede desesperar el pueblo venezolano ante la salida de Edmundo? No. La transición en Venezuela dura seis meses. Hay tiempo. Lo que queda de este mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos en la etapa de los break. Y es en enero donde se va a juramentar la transición. Ahora, ¿qué puede suceder en Venezuela? A lo largo del camino, yo veo dos caminos solamente, dos salidas. O Nicolás Maduro acepta finalmente un acuerdo internacional que se le dé garantía porque como salió Edmundo hoy, mañana puede salir Nicolás Maduro al exilio. Y segundo, el triste desenlace de una guerra civil venezolana que termine con muchas vidas, pero que finalmente termine con el gobierno socialista de Venezuela. Habría que ver ese escenario que tú predices inmediatamente después de, porque sería un poco hasta disonante ver otras figuras de la oposición queriendo el poder en unas elecciones. Debería ser así, pero como que entiendo que la gente se dirá que es a María Corina Machado, a quien le corresponde moralmente ese poder. Sí, pero la moralidad no entra en la legalidad. No, no, elecciones habrá. Sí, pero recuerda que nosotros estamos partiendo de un hecho legal. Aneudi, en la vida no todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo es legal. Desde Japón hasta África, desde el Estrecho de Magallanes hasta la Catarata del Niágara. Todo el mundo sabe que la líder en Venezuela es María Corina Machado, que ella ha sido la gran sacrificada, el arquitecto de la lucha. A tal punto que está poniendo su vida, porque la vida de ella corre peligro. La intención que tiene Dios de Adocabello es de eliminarlo a todos. Él no tiene un cese de compasión. Él no tiene un cese de equilibrio. Él no tiene un cese de prudencia. Y está asociado a lo peor que existe en Venezuela. Lo peor del bajo mundo está al lado de Diosdado Cabello. ¿Qué es lo peor que existe en Venezuela? Lo peor, el narcotráfico, el crimen organizado, el vandalismo, el sicariato, todo. Toda la parte represiva. Es que si tú te das cuenta cómo habla Nicolás Maduro, tú tienes que entender que hasta para definir un escenario, a él le cuesta. Nicolás Maduro no tiene la capacidad hoy de emitir una idea de dos párrafos. Por eso acude al simbolismo y al sincretismo de los pajaritos que hablan. Está adelantando la Navidad. Un caso especial. El genio en Venezuela, el maquiavélico, es Diosdado Cabello. La comunidad internacional tiene algún mecanismo, no sé cuál, ignoro, para hacer un proceso protocolar para, llegado el día, declarar como presidente a Edmundo González Urrutia. Bueno, se puede elaborar el plan. Primero, la fase de reconocimiento. Usted sabe que cuando una figura política participa en un proceso libre y democrático, antes de la juramentación de esa figura en el territorio, regularmente se le hace una ruta diplomática para que visite ciertos estados y los reciben en condición de qué? De presidente electo, no juramentado. Hay un caso muy especial que nosotros tuvimos aquí en Latinoamérica. El caso de Bernardo Arevalo. Gana las elecciones, pero hay una intención marcada de no reconocerle el triunfo. Usted recuerda que él vino a la República Dominicana y los visitó como presidente electo. Pero lo mismo hizo en otros países. Eso es parte de una geopolítica diferida, donde los estados asociados reconocen el triunfo y ejercen una presión internacional. ¿Por qué en Guatemala funcionó esa visita en el exterior de Bernardo Arevalo? Porque en Guatemala hay instituciones que están afín al poder político. Esas son las instituciones que no existen en Venezuela. Pero la comunidad internacional tiene que hacer lo propio. La agenda de Edmundo González Urrutia no puede ser la agenda de Nicolás Maduro. No pueden caer en ese juego. Además, a Nicolás y al gobierno de Venezuela, todos los días de la vida se le acorta la cancha internacional. Bueno, pero ni siquiera pueden recibir pagos. Es una de las razones por las que... Pero hay otros elementos. No pueden vender petróleo a países occidentales. Sí, pero hay familias de Venezuela que están con el régimen, que están en Disney World todavía, que están en Times Square, que cruzan el puente de Virginia, Washington y Maryland, que van al memorial de Estados Unidos, de los caídos. Hay familias cercanas a la dictadura de Venezuela, cuando todavía tienen acceso a París, a Francia, y que van a Venecia. Cuando el mundo libre se ponga uno, y no solamente afecte a los actores principales, sino todo el entramado familiar, entonces Venezuela tendrá dos salidas. O una revolución interna, que yo creo que está más próxima a otra cosa. Porque todo es cuestión de garantía. Y repito, y no me voy a cansar de explicarlo, el acontecimiento que va a suceder el 5 de noviembre en Estados Unidos, va a cambiar la visión del Estado venezolano. Bueno, hablando de fechas, Eric Prince, no sé si lo viste, ha colgado una página web, Venezuela ya viene, me parece, si no falla la memoria, o ya viene Venezuela, que cuando tú entras a la página, te encuentras con una cuenta regresiva. Hoy estaba en seis días, seis días, o sea, obviamente hacia abajo. Y está corriendo en tiempo real ese reloj, ese cronómetro, pero con una cuenta regresiva. Entonces, él colgó eso en sus redes, lo puso en inglés, y ya tú sabes, o sea, todo un mar de comentarios, miles de comentarios. Parece ser que lo de Eric Prince es en serio. No, y además, amén a lo que pueda destacar este miembro de este ejército privado y otros elementos también que van a salir. El fundador. Sí. Independientemente de eso, el bravo pueblo tendrá que levantarse. La verdad es que en Venezuela, en Venezuela está sucediendo lo que le sucede al maco cuando el agua se lo llevan gradualmente. Se muere dentro del envase sin darse cuenta que el agua se calentó. Los venezolanos todavía no asimilan, no se empoderan realmente de que son un pueblo libre. Hay muchas personas en Venezuela que se preguntan si realmente ellos ganaron las elecciones desde la oposición. Y ese postulado, Aneudi, yo lo vi en Venezuela una semana antes. Hay personas que me dijeron a mí, nosotros sabemos que vamos a ganar, pero no nos van a entregar el poder. O sea, había una especie de reconocimiento a un fraude previamente concebido. ¿Qué ha pasado en América Latina que los pueblos no terminan de despertar? ¿Por qué la mayoría de nuestros pueblos, incluyendo el dominicano, es ajeno a la lucha colectiva por la patria? Porque la degradación cultural ha destruido los alineamientos fundamentales de nuestras naciones. Vemos que mujeres tienen mayor fortaleza que hombres. Vemos a hombres que están solamente degradados en el dembow, mueca dance, la farándula. ¿Mueca dance? Sí, el mueca dance es el monumento más asqueroso y rastrero de un pase de droga en un ser humano. Resulta que cuando un joven se arrebata de drogas, el efecto residual de la droga es hacer mueca. Y eso lo hicieron en un baile en la 42 de Capotillo. Ah, tenía que ser en la 42. Entonces, a partir de allí, el mueca dance, y es tan degradada la cultura universal de estos pueblos, que figuras importantes del deporte, peloteros de grandes ligas, baloncetistas profesionales, y otros actores hasta políticos de la comunicación política latinoamericana, han utilizado la gesticulación del bajo mundo para hacerla famosa. Hay personas que dan un horror en grandes ligas y bailan el baile del mueca dance sin saber que el mueca dance es un elemento transitorio del pase de droga. Del uso de... Entonces, la mayoría de la juventud se ha perdido, pero no es verdad que si el pueblo de Venezuela se unifica, no hay balas suficientes para aclamar a un pueblo. Por eso, hasta que el último venezolano tenga la fuerza de levantar la bandera de la Vinotinto, habrá esperanza de salir de este proceso de 25 años. Nicolás Maduro es ahora quien retoma el dime y direte contra Binader, pero lo hace desde una perspectiva que es la misma que usó Dios dado cabello en su tercera alocución a Luis Binader, cuando puso el ejemplo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y le dice, Estados Unidos lo ahupó, Estados Unidos lo abrazó y fíjate cómo está ahora, 48 años creo que le echaron, 45, y dice, y termina diciendo, mírate en ese espejo Luis Abinader, Dios dado cabello, dice, mírate en ese espejo Luis Abinader, o sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que él tiene vínculos con aquello también, porque a Juan Orlando Hernández se lo llevaron a Estados Unidos por una acusación que lo vinculaba directamente al mundo de la venta de sustancias ilícitas. En este juego de información y de especulación mediática, si a mí me hubiesen preguntado, si el presidente Abinader me llama y me pregunta, Janel, ¿qué podemos hacer con las declaraciones de Diosdado Cabello? Yo le hubiese recomendado lo siguiente, vamos a ubicar a un dominicano que haya caído preso en Najayo o en La Victoria y que tenga algún mecanismo de comunicación que pueda emitir un discurso medianamente razonable y yo pongo a un presidiario a responderle a Diosdado a ese nivel. Luis no puede o no debe aunque lo hizo ponerse a responderle a Diosdado Cabello Diosdado es lo peor que hay en Sudamérica. El elemento más criminal, represivo y abusador que puede existir en la plataforma continental en Sudamérica completo es Diosdado Cabello y ahora Nicolás Maduro se destapa diciendo tratando de desmeritar y descalificar al presidente democrático de la República Dominicana. Aquí hay gente que tiene problemas con Luis Abinader de temas de democracia, de elecciones, de junta de vecinos. Pero Luis es un presidente democrático y el 28 cuando llegue el 16 de agosto Luis tendrá que dejar la presidencia de la República porque algún otro dominicano o dominicana será presidente electo. O sea, nosotros sabemos en este país que aquí no se va a romper el orden constitucional. Aquí nadie se atreve a hacer eso. Sin embargo, en Venezuela no. Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en un tratado internacional donde los venezolanos y los estadounidenses firman un acuerdo respecto a las compras de un avión. Pero también de personas. Claro. Entonces, si tú violas un tratado internacional y tú formas parte como país innatario de un acuerdo, tú simplemente tienes que respetar la ley internacional. Ese es el derecho internacional. Y bien hizo el presidente Abinader en explicar de que en la República Dominicana y es cierto, nosotros no hemos convertido en una potencia regional sobre el mantenimiento de aeronaves. La Escuela Nacional que nace de la Fuerza Aérea sobre la reparación y mantenimiento de aeronaves, tantos de alas fijas como de alas rotativas, es de muy alto nivel. Ahora, lo que hay que preguntarle a Maduro y a Diosdado es si nosotros le debemos 350 millones de dólares o no, que ese no es el tema, lo de nosotros es saber si las actas de las elecciones del 28 de julio ellos la tienen o no la tienen. Ese es el tema. Si hay una deuda de un Estado, eso no tiene que ver porque las deudas no son personales. Cuando Luis dice nosotros no le hemos comprado ni medio galón de petróleo a Venezuela, Luis tiene razón y es posible que el Estado de Estado Dominicano tenga una deuda con Venezuela, es posible porque nosotros nosotros tenemos intercambio comercial normal en el pasado y si el cambio comercial es heredado por los países cuando cambian de presidente. Bueno, has tocado, aunque hablas de intercambio comercial, pero el tema económico, más allá de los susodichos 350 millones, que es una deuda que según hemos leído se generó en el año 2015 con la transacción aquella que hizo República Dominicana de... Adquirir las acciones de la refinería. Sí, pero que adquirir eso también conllevaba un pago, una liquidación de Petro Caribe. entonces parece ser que ese pago no se hizo completo, en fin, pero bueno. No, y se habla de que el pago, de que la deuda salió a deuda pública y yo creo que una deuda que nosotros tengamos no solamente con Venezuela, con cualquier otro país, es motivo de un ajuste financiero internacional a un plazo establecido por las partes. Ahora, ese no es el tema. El tema no es si nosotros le debemos 200, 300 o 100 millones de dólares. El tema es que ustedes se robaron las elecciones y que no han presentado las actas. Punto. La deuda la vamos a discutir. ¿Tú sabes cuándo? En enero del 2025 con las nuevas autoridades. Vamos a discutir las deudas. Parece ser que es lo que se teme a juzgar por lo que dice Maduro y llamó la droga a Luis Abinader. Que es una falta de respeto, reitero, y yo no soy abogado del presidente Abinader, pero yo pienso que es una falta de respeto al pueblo dominicano cuando le adjudican al presidente electo de un territorio epítetos tan bajos como estos. ¿Por qué él dice yo me iría para allá? No, porque están en la etapa de la del del Bouldell de los teatreros. Es prácticamente una parodia cantinflesca. Claro, si aquí se le presentó la alternativa. ¿Repíteme eso? Sí, la etapa cantinflesca, el Bouldell de los teatreros. De los teatreros. Eso en eso que están en Venezuela. Además, Maduro sabe porque él lo sabe que el territorio dominicano se presentó como una salida a su crisis y que aquí se le iba a dar un asilo político a él y él no accedió por estar mal influenciado por Diosdado el demonio cabello. Ese Diosdado cabello no accedió porque él no está dentro de la negociación porque parece ser que los males de Diosdado son mucho más profundos de lo que la gente piensa. Bueno, pero se dice que es una persona fuertemente conectada, tiene telefónicas en Venezuela. Nada más fácil que comenzar por ahí. Expropiense. Es que en Venezuela ya no hay comunidad privada. En Venezuela, la única empresa en Venezuela que sigue operando con ciertas limitaciones y que es una gran empresa y de una gran familia con mucho prestigio de la Polar que al finalizar todo eso los mercadólogos y los expertos en esta materia de comercio tienen que preguntarse cómo sobrevivió la empresa Polar dentro de un sistema represivo y con una limitante económica tan profunda. Pero en Venezuela no hay no hay libre competencia. Ahora no la hay. No la hay ahora. Pero no siempre fue así como tú sabrás. Exactamente. Recordemos cuando Chávez comenzó a expropiar a dos manos lo que estaba expropiando eran empresas que participaban en ese mercado por así decir en ese mercado libre. Y déjame decirte otra cosa. En Venezuela la gente no puede confundirse en el territorio dominicano y en el resto del mundo. En Venezuela hay una crisis política hay un golpe de efecto de las elecciones pero la mujer y el hombre venezolano es admirable. Esa gente ha construido su realidad en medio del dolor y del llanto y han tirado para adelante. En Venezuela se siguen celebrando cumpleaños. En Venezuela hay ventas de la calle del hambre como se le dice. En Venezuela tiran cachapa en las calles. En Venezuela hacen fiesta con pasapalos. Siguen vendiendo tequeños. En Venezuela sigue sonriendo la gente porque en Venezuela está la esperanza de que en enero del 2025 ellos van a recibir la transición anhelada. Y eso es gracia precisamente de forma contradictoria a los 8 millones de venezolanos que salieron huyendo de la de la crisis y del hambre que se han mantenido conectando unas remesas importantes al Estado venezolano. Ya no los dejan cuando tú quieres por ejemplo hacer un proceso si tú no estás en ese gravitando en torno al gobierno para ti según me cuenta Alfredo Villasmil el venezolano que hemos entrevistado en varias ocasiones tú tienes que valerte de conexiones para salir legalmente de Venezuela tú no puedes salir me voy si tú 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 discutiste con el hijo de un gobernador que está enchufado la primera medida que toman contigo y tu familia es suspenderte el pasaporte porque el estado entiende de que mantenerte en el territorio venezolano es prácticamente una condena escucha bien está tan mal Venezuela que ellos entienden que cancelándote el pasaporte ya tú tienes una condena previa porque tienes que chuparte la desgracia de Venezuela como sobreviven los venezolanos una parte de venezolanos que viven allá ellos tienen un pasaporte que tiene la facultad de adquirir un programa especial en Estados Unidos y una vez al año Estados Unidos le permite durante tres meses ir a trabajar y volver o van a Colombia y vuelven o van a Argentina y vuelven o simplemente venían en aquella ocasión a República Dominicana y compraban regularmente productos de belleza que era uno de los productos que más salida tenían iban a Venezuela y hacían plata pero ellos te castigan anulándote el pasaporte para que tú tengas que salir obligatoriamente por el paso fronterizo con Colombia y de Colombia para el mundo y de Colombia para el mundo por suerte que a pesar de que Gustavo Petro es un presidente social socialdemócrata o de izquierda ha entendido junto con Lula de que su ex aliado Nicolás Maduro está rayando en la locura oye pero Petro no está muy lejos tampoco Petro no está muy lejos no pero Petro tiene la dificultad de que en Colombia lo vuelan los colombianos no están como en Venezuela en Venezuela hace más de una década que prohibieron las armas en Colombia no en Colombia hay porte de armas en Colombia no en Colombia la población civil tiene tantas armas como la parte militar o por aquí tenemos el proceso de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia eso es un tema de dominio colectivo hay acuerdos para bajar las tensiones pero en Colombia hay armas en la parte civil irregular del estado colombiano tan potentes como la que tiene el gobierno legales no legales no ninguna revolución armada puede estar legal no no se puede estar legal pero están ahí las armas es como las armas del pueblo haitiano en Haití hace mucho tiempo que se prohibieron las armas y la importación de municiones cada rifle que tiene las bandas dentro de la pantomima son armas ilegales ilegales para nosotros pero muy legales para ellos ahora precisamente me recuerdas cuando Nicolás Maduro dijo el que se mete con Haití se mete conmigo Nicolás está de forma de forma que te digo hasta de kindergarten él está haciendo alusión a una historia muy bien contada donde Alexander Petyón cuando termina eliminando a Yegyan de Salines 24 meses después de llegar al poder toma las riquezas y las armas napoleónicas heredadas de la revolución haitiana y le manda un mensaje con un navegante a Simón Bolívar que estaba en Jamaica y hace llegar a Simón Bolívar a Jamaica y le endosa las luchas de las libertades y de la esclavitud y eso fue suficiente para que Simón Bolívar fuera a Sudamérica y continuara con la lucha de independencia del bravo pueblo históricamente está ahí Alexander Petyón le sirvió económicamente a Simón Bolívar y los venezolanos han seguido repitiendo lo único que ellos no han podido repetir es que los haitianos en dos siglos en doscientos años están todos los días más cerca de África que de las libertades no espérate vas a tocar algo que casualmente es tendencia ahora mismo en Estados Unidos y ahora que tú hablas de África te cuento que los afroamericanos están pidiendo tras ver su experiencia con los vecinos que vienen de Haití hacia allá hay una hay uno que narra un afroamericano que narra estos elementos agarran estos patos que están aquí y los degollan y por ahí se va y dicen a quien se le ha ocurrido vincularnos a nosotros con ellos o sea están negando que los vecinos sean afro africanos y dicen le están pidiendo al panafricanismo ese movimiento esa ideología que no vinculen a los haitianos con África pero mira pero tú me viste sí claro pero yo te voy a dar una explicación creo que es importante y me gustó perdona y me gustó y yo debo compartir te voy a compartir el tweet me gustó que dicen en las Bahamas ni los dominicanos los quieren es por eso y lo dice lo decía un afroamericano y decía ya dejen de vincular a los haitianos con nosotros los afroamericanos claro en las Bahamas el que encuentran con un haitiano en una embarcación le cantan más años que con 10 kilos de droga escucha bien lo que te estoy diciendo en las Bahamas están radicalmente prohibidos sustancias ilícitas sustancias ilícitas está totalmente prohibido traficar con haitianos el problema no es de raza ni mucho menos de color ni mucho menos de origen cuando aquí viene la llamada devastación de Osorio a principios del siglo XVII que la mayoría de esos navegantes llamados piratas filibusteros bucaneros se apuestan en la isla de la tortuga en esa era de la piratería Black Sam Bellamin Benjamin Holning Ann Benny Edward Taren el más conocido de ellos muy conocido como Balba Negra empezaron a liberar barcos africanos porque era una guerra entre España e Inglaterra y los Países Bajos por el dominio de estas tierras entonces cuando empiezan a liberar esos barcos africanos en esos barcos no solamente venían esclavos venían personas que tenían cierto nivel en África que tenían abolengo porque los africanos y siempre lo he dicho manejan más de monarquías y dictaduras que de democracia es un elemento de occidente pero que pasa con los haitianos en América los haitianos es la única raza negra afrodescendiente que se mantuvo pura y no ha tenido ninguna evolución en el tiempo los haitianos están peor incluso que los propios africanos porque ya en África hay líneas aéreas hay grandes edificios hay torres hay científicos hay universidades pero los haitianos no es que no es que lo digan en Estados Unidos en la comunidad de Springfield en Ohio que están matando los patos que están matando los gatos que son mascotas que están matando los perros pero eso está sucediendo aquí a mí me llegó un video de un haitiano aquí en el territorio nacional aquí que tomó un gato y le quitó la vida al gato para alimentarse en un país que tiene carne de pollo por doquier que tiene carne de cerdo por doquier pero es más fácil hacer eso porque siguen siendo una raza primitiva y el problema no es los afrodescendientes de Estados Unidos San Eudí el problema es que los haitianos se convierten en una raza primitiva donde la mayoría de los afrodescendientes por ejemplo los africanos que están en Colombia que tienen 500 años en Colombia son los mismos africanos que están aquí en San José de Mendoza son los mismos africanos de los Minas son los mismos africanos de las Bahamas son los mismos africanos de Estados Unidos son los mismos africanos de Brasil ¿cuál fue la diferencia? que cada quien adquirió una cultura distinta y se moldearon a la cultura de fusión por eso los negros de Mendoza hablan español como tú y como yo yo soy afrodescendiente y tú también pero nosotros tenemos cultura de fusión y nos manejamos con una cultura uniforme los negros de Estados Unidos hablan inglés igual que los blancos los negros de Jamaica hablan inglés igual que los blancos los negros de Colombia hablan español igual que los españoles ¿qué pasó con Haití? Haití se mantuvo en un resguardo de poder de odio y de negación a todo a tal punto que los haitianos no permiten a Neudi que ninguna visita internacional que venga a la isla visite primero República Dominicana que Haití por eso Blinken va primero allá no la aceptan o sea si Blinken hubiera venido ellos no lo aceptan allá y para evitarse ese malestar y como nosotros tenemos una diplomacia low battery los recibimos aquí tú entiendes que y yo esa fue mi postura yo dije el presidente no debería recibir a Antony Blinken en esta vuelta el presidente debería diplomáticamente comunicarle a Blinken que él no tiene ningún problema en recibirlo en una visita exclusiva no ese tema de que y decía yo ¿saben por qué? porque entonces cuando él va primero a Haití y luego a República Dominicana no nos damos cuenta de que estamos convalidando la narrativa de ellos estamos diciendo si entendemos que que él fue a Haití porque eso es otra cosa son superiores se sienten superiores entonces aceptar esa presencia aquí después de ah pero tú no sabes algo yo no sé tú sabes esto oye esto espérate él fue a Haití ¿verdad? pero él vino primero aquí él se quedó la noche aquí y después fue a Haití hizo lo que hizo y vino para acá tú me estás escuchando nosotros estamos yo voy para Haití primero ah pero no pero es lo que te estoy explicando pero un tema de seguridad no y un tema de normalización de la invasión pero la República Dominicana tiene que hacer algo urgente y eso no es culpa del Estado los dominicanos tienen que hacer un plan de respuesta a la invasión haitiana y ese plan tiene tres niveles el primero no tengan intercambio comercial ni laboral con los haitianos todos los haitianos que todos los días salen a invadir la intersección en el Gran Santo Domingo lo hacen porque los dominicanos le compran escucha bien lo que te estoy diciendo cada manicero cada vendutero cada agua lo que venden perros chihuahuas todos los haitianos si venden perros chihuahuas venden desde semillas de cajuil hasta perros chihuahuas perros chihuahuas claro a los tres meses se convierte en Gran Danés pero venden perros pequeños los haitianos venden de todo aquí en los semáforos entonces los dominicanos le compran pero también los haitianos no solamente que están alquilándole a dominicanos sino que también están alquilando yo tengo una anécdota muy interesante con una haitiana que me dijo yo estoy buscando casa pero no quiero mudarme en la ciudad Juan Bos y yo le pregunto a la haitiana que por qué y me dice porque ahí hay muchos haitianos o sea mira cómo los haitianos dentro del territorio ya están negándose a sí mismos porque son ellos los enemigos de los haitianos ahora yo te voy a hacer un cuento a ti y con esto vamos a cerrar tú recuerdas cuando se tiró a Ciudad Juan Bosch de manera agresiva una pero con su razón evidentemente la gente de migración que el enfrentamiento que se dio fue viral migración se tira a Ciudad Juan Bosch y tienen que salir corriendo eso fue viral oye por qué razón fue que se dio eso como tú bien dices están llenos ahí de vecinos y una noche esto me lo contó una persona que fue testigo de eso un dominicano que tiene su apartamento ahí y esto lo vio él persona cercana a mí una noche bajaron de madrugada pon tú una o dos de la mañana bajaron un reguero de vecinos desnudos sin ropa sin ropa haciendo al parqueo del residencial o uno de ellos bajaron al parqueo y comenzaron a hacer sus cosas sus rituales y efectivamente tenían gallina debollaron eso rían ok está bien qué escándalo salvajismo pero espérate cuando se van bajan unos cuantos adivina qué adivina qué descubren un muñeco de Luis Abinader a partir de ahí yo no te puedo decir a ti que al presidente le llegó eso mire presidente unos vecinos que estaban aquí hicieron esto y aquí encontramos un muñeco suyo no sé pero yo imagino que él lo supo porque al otro día justo al otro día migración se tira de mala manera para allá yo atando cabos asumo que al presidente le dijeron eso que él el mundo dominicano se encojonó y mandó eso para allá sí pero no es uno ni dos los altares que la ciudad huamboy existen en la ciudad huamboy hay apartamentos que solamente utilizan como altares no alquilados dueños de haitianos y no solamente gatos y perros ahí matan gallina chivo puerco pero esa cultura viene desde el 14 de agosto en Bois Caimán donde mataron una serie de animales vamos a tocarlo largo y tendido específicamente con ese con ese tópico tenemos pendiente el debate Donald Trump Kamala Harris y vamos a ver cómo se da eso y también vamos a seguir muy de cerca la situación de Venezuela a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Janel Ferreras experto en geopolítica analista suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y y y y y y y